Puebla se ubica en el quinto lugar a nivel nacional con más casos de virus de inmunodeficiencia humana diagnosticados este 2021. En promedio se han detectado dos casos diarios de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Federación, entre enero y 15 de noviembre de este año se han detectado 664 enfermos en Puebla. El 90% de los casos se registraron en hombres, es decir, 598, mientras que solo el 10% fueron mujeres con 66 casos.